Piloto Canavis, dice Otra vez ando bien grifo, bloqueando y ando de nuevo No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el fuego No me preocupo de nada, tengo cerebro de acero Cuando tenía quince años, levanto el primer avión Con humo desconocido, pues fue mi primer calor Pero yo al paso del tiempo, piloto canavis Con la cesada de la cruz, comienza y la levanto Levanta en unos minutos, como el Acapulco gol Te deja bien dormidito, y el cerebro zumbado También piloteo en primera, con la cuchuelo seguido Me eleva con gran fineza, y rompo aires con estilo Un aterrizaje lento, mi pecho bombía macito De la Índica colombiana, me he dado unos toquezones Con la red de Panamá, me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos, la Purpupower señores Loqueo todito el día, y no me pongo chiquión De todo tipo de ramas, lo que se ha pedado yo Saquen un churrón de Jairo, pa' terminar la canción